La quinta habilidad es vivir en paz. Normalmente cuando una persona fallece se dice descanse en paz. Vale, estoy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo que también en vida podemos vivir en paz. No solamente sea un deseo o cuando una persona ha fallecido, debe ser un deseo activo en nuestra vida. Vivir en paz. Y aquí hay un asunto que se llama deja al otro en paz. Deja al otro en paz. Deja las mayonesas del otro en paz. Dedícate a ti, a tu vida. Que te metes con la vida del otro, con lo que piensas, sientes, mira. Hostia, tú te debes a tu vida. Vivir en paz. Eso es una buena habilidad también. Sentarte en ti y dejar a los demás.